Bueno, el año 2020 y obviamente el 2021 fueron bastante complejos para todo el país, toda la provincia, toda la ciudad, a nivel pandemia. Ahí hemos tenido en Cuarto Hinturmedio recién la mirada del oficialismo local. Nos interesaba saber la mirada tuya como funcionario nacional a Cantandil y como referente del Frente de Todos, que son los que están gobernando a nivel provincia y a nivel nación. Bien, sí, es un tiempo muy complejo que nos toca vivir a la humanidad entera, no solo a nuestra ciudad, a nuestro país, sino a todo el mundo, de nadie jamás hubiera imaginado pasar por lo que estamos pasando, esta complejidad que trae tanto desorden en la vida cotidiana y se ha llevado tantas vidas de tanta gente que ya es querida, que ya es cercana. Lamentablemente una realidad que tocó asumir a un gobierno recién electo, que había asumido el 10 de diciembre, en el caso de tres meses, estaba con esta pandemia, con Europa una alerta total, con la gente muriéndose en las calles. Nosotros con una economía paupérrima, en un estado paupérrimo, la economía de la gente cotidiana, digamos, muy mal. El sistema de salud muy deteriorado. Nosotros teníamos hace un año y medio, no teníamos un ministerio de salud, teníamos una secretaría de salud apenas, vacunas venciéndose, hospitales terminados que no se abrían, etcétera, etcétera, toda la realidad que sabemos. Para eso, una lectura rápida del gobierno nacional, que lo primero que hizo fue establecer las cuarentenas que le permitieron reforzar todo el sistema sanitario nacional y después, digamos, tratar de llevar esto con una incertidumbre muy grande, porque hay que tener en claro que en un momento nadie sabía de qué se trataba esto, de cómo nos contagiamos, cómo no, cuánto duraba el virus, qué hacían en el cuerpo el virus. Todo eso se fue aprendiendo con el tiempo, digamos, y lo que teníamos era lo único que teníamos en las imágenes de Asia y Europa, que eran catastróficas. En eso, digamos, esas imágenes nunca se vieron en la Argentina, gracias a Dios. Yo creo que gran parte de eso se debió al fortalecimiento que se produjo en ese primer tiempo de cuarentena estricta del sistema sanitario en general. Y después hubo una atención de parte del gobierno nacional y provincial a otros aspectos que serían los sanitarios, sobre todo el aspecto económico, donde pudimos desarrollar programas como el ingreso familiar de emergencia, el IFE, donde pusimos tres pagos, que acá en nuestra ciudad tuvimos la oportunidad de un alcance casi de 23.000 personas, un ATP, que era la asistencia al trabajo y la producción, donde el Estado le pagaba parte del salario a los privados, digamos algo inédito también en la Argentina, que sirvió para asistir a más de 1.500 empresas, 1.600 empresas para ser más certeros, que hacen más de 10.000 trabajadores, bonos para jubilados, bonos para planes sociales, para asignación universal, porque hubo un universo muy grande, digamos, con esa lógica que primó del gobierno nacional, que Alberto planteaba que era empecemos por los últimos, ¿no? Y así se realizó una política de cuidado integral, digamos, de la ciudadanía que tenía aspectos sanitarios y que tenía aspectos económicos, dentro de la catástrofe que era la pandemia, digamos, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en claro, porque parece que uno hablara como si hubiéramos estado en el paraíso, que hubiéramos solucionado todos los problemas de todo el mundo, y no, lo que logramos hacer fue tratar de contener esta situación, que no se produjeran desbordes, digamos, sociales, económicos, sanitarios, y es como que llegamos al día de hoy ya con un aprendizaje ya de la pandemia, donde ya sabemos cómo podemos actuar, con qué protocolos sí, con qué protocolos no, en términos económicos, una asistencia un poco más aceitada del gobierno nacional y provincial, donde apunta directamente bien a los sectores específicamente dañados, o con problemas económicos, me parece que hay una batería de medidas que van desde lo sanitario hasta lo económico, lo social, lo cultural, lo educativo, que lograron tener una Argentina de pie, sin que colapse su sistema de salud, en un contexto donde, digamos, no estamos discutiendo la pandemia en Suiza, estamos discutiendo la pandemia en la Argentina post-Macri, digamos, con lo que todos sabemos, cuando recorríamos en el año 2019 el centro de la ciudad de Tandil y había tres negocios cerrados por cuadra, digamos, ¿no? En ese sentido creo que, sin lugar a duda, me parece que el Estado Nacional, el Estado Provincial, estuvieron a la altura de circunstancias, sobre todo cuando vemos después las vías de solución a este problema, que es la vacunación, que hoy en día es lo único que tenemos de la certeza de que puede frenar esto la vacunación y el ritmo que vamos vacunando, estamos entre los 20 países que más vacunas han aplicado en el mundo, digamos, y no estamos económicamente entre los 20 países mejores del mundo, o sea, que hubo una gestión política que estuvo a la altura de circunstancias, que permite hoy en día que personas de 30 años estén vacunando en Argentina. Del otro lado, criticarán con el diario del lunes que la cuarentena fue muy larga, que se desarrolló muy rápido todo. Yo digo gracias a Dios y a la voluntad política de Alberto y de Cristina, que cerró muy rápido todo, si no hubiéramos tenido una catástrofe que no tuvimos los argentinos, acá el que necesitó una cama la tuvo, la Argentina, aquella persona que necesitó una cama la tuvo, salvo algún caso particular que puede haber sucedido, la tuvimos, en otros países no, eso colapsó el sistema sanitario, nosotros no nos colapsó el sistema sanitario en ningún momento, muchas de las políticas económicas que se aplicaron en la Argentina fueron modelos que fueron tomadas por otros países, la suerte de algún ingreso ciudadano fue tomado hasta por los Estados Unidos. En el plano de la vacunación, el programa de vacunación yo creo que es modelo, no hay, digamos, la vacunación en la provincia ha sido ejemplar, digamos, todas las personas han podido acudir, sacar su turno, ser vacunado, tener una atención como se merece, tener un vacunatorio, tener la posibilidad de ser vacunado por el Estado, más allá de las diferencias económicas o no que existan entre la gente, me parece que eso es importante, digamos, porque solucionar la vida a las que la tienen la vida solucionada no sería gran problema, el problema es solucionar la vida a las que la tienen complejidad. Y me parece que en ese sentido se actuó bien, la extensión de la cuarentena, cuando se dice tanto así, después hay que ver cuál es la realidad de la cuarentena, porque nosotros vivimos en una ciudad como Tandil, en los cuales durante el año 2020 no estuvimos gran parte del año cerrados, estuvimos en otras fases, y me parece que cuando se cerró, se cerró porque se tenía que hacer, es como ahora, digamos, a nadie se le escapa la problemática económica, social que hay, el hartazgo social que hay también, ¿no? poder ver a las personas que queremos, que amamos, no tener esa vida social que se tenía, pero entiendo que la gente valoriza mucho el cuidado que se ha hecho de la población, cuando vemos ejemplos como el de Brasil, o en algún momento de Estados Unidos, o eso, donde digamos, esa política del sálvese quien pueda, que se muera, que se tenga que morir, me parece que en Argentina, por suerte no se dio, y creo que hay una valoración de la gente para con eso. Hablas siempre a nivel nacional y a nivel provincial, y a nivel local, ya charlé con vos en diciembre, y contaste tu parecer, capaz que sigue tu parecer sobre la situación. Sí, yo creo que, a ver, nosotros siempre tuvimos una visión de no, que en los momentos difíciles hay que acompañar más allá de las dificultades o las diferencias que haya, ¿por qué? Porque son momentos difíciles en serio, cuando se está jugando la vida o la muerte de la gente, no es menor, no hay una diferencia política de tinte de cómo va, como esto, que el Fondo Monetario sí, ¿no? Estamos hablando de la vida de la gente, y me parece que en eso hay que tener sumo cuidado. A eso no quiere decir que se acompañe todo lo que se ha hecho, nosotros marcamos críticas muy importantes en su momento, yo creo que el Ejecutivo local quedó entrampado en, digamos, no tener una capacidad de generar respuesta a los sectores económicos, no la tuvo, no sé si no tuvo la capacidad o no quiso hacerlo, pero no tuvo respuesta para los sectores económicos para brindarle ningún tipo de acompañamiento. En términos sanitarios, no fue, nuestra ciudad no es de las mejores, los números lo dicen claramente, digamos, no es de las peores, obviamente, como hay ciudades que tienen mayor aglomeración urbana, eso es más complicado, pero cuando vos mirás del interior de la provincia de Buenos Aires, de las ciudades que están alrededor nuestro, claramente no fue de las mejores. Y yo creo que tiene que ver un poco también con eso, con la cuestión económica, cuando vos tomás la determinación de no dar una apoyatura económica a ciertos sectores, la única discusión o lo único que le podés brindar es la apertura de eso, y la apertura sabiendo que trae aparejado que va a tener mucho más contagio. Entonces me parece que ahí, digamos, no se tuvo la altura de circunstancias, y sobre todo y básicamente cuando se intentó utilizar la política para tener, digamos, algún salvoconducto para cuando la situación sanitaria, ni la económica era buena, ni se daba ningún tipo de respuesta, utilizar la política, como fue en los momentos de lo que fueron estos años, tratar de instalar temas para que la política tape lo demás, me parece que eso fue muy desacertado y ahí nosotros plenamente no compartimos lo que se hizo. Pero en términos generales me parece que la ciudadanía en general estuvo a la altura de las circunstancias, que el pueblo argentino y tandilense en general ha sabido y ha hecho un esfuerzo muy muy grande, desde el ciudadano de pie, desde el comerciante, desde el empresario, desde el pequeño productor, es un esfuerzo muy grande para todos los sectores, digamos, todas las circunstancias han sufrido esto, y más que los gobiernos me parece que lo que estoy orgulloso es de la sociedad, que entiende que nadie se salva solo, que es en comunidad que nos salvamos esto, porque de nada sirve que yo me cuide si el de al lado no se cuida, porque después me contagia. Entonces me parece que eso hubo una comprensión de que o de esta salíamos todos juntos o no salíamos. Toca ahora elecciones, en un momento complejo. ¿Está bien que se hagan? Yo creo que, a ver, me parece bien que se haya postergado, incluso yo abrevaba la idea de que si no era necesario las PASO tampoco se hagan, porque me parece que la ciudadanía en general está, los problemas de la ciudadanía son otros, digamos, no es, como decía el gobernador que estuvo hace poquitos días acá en Tandil, nosotros la única campaña que estábamos pensando es la vacunación. Más allá de todo, me parece que es la realidad, digamos, los problemas de la gente de hoy tienen muchísimos problemas y hay que estar trabajando y pensando el 100% en eso. Después las elecciones llegarán, van a venir, también la gente tiene que tener la posibilidad de elegir si esto le gusta o no, ratificar los rumbos, y me parece que eso tampoco se le puede dar a la ciudadanía. Me parece que se puede hacer una elección con muchísimo cuidado, van a tener muchísimo cuidado porque lo peor que podríamos hacer nosotros es descuidarnos y nada, cuando está el horizonte cada vez más cercano, cuando se está cerca de lograr lo que es la inmunidad a rebaños y nosotros no nos cuidamos entre nosotros va a ser un error garrafal. La Alianza Frente de Todos en 2019 se constituyó con muchos sectores y lo supieron contener hasta ahora. ¿Cómo se logra eso también a nivel local? Tenemos sectores desde el peronismo más ortodoxo, desde las organizaciones sociales, los movimientos sociales. ¿Se puede contener todo eso todavía o ya hay, como siempre que llega este momento electoral, gente que pide pista? Gente que pide pista en la política siempre hay, digamos, tampoco hay que tenerle miedo a la cotidianidad de la política porque ya sabemos cómo es y todos lo hemos hecho, hemos transitado la política, digamos, no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que sí que se va a lograr contener a una gran parte, no sé si todo, pero una gran parte de lo que fue el Frente de Todos, la constitución del Frente de Todos en 2019 porque está el paraguas nacional que le da una contención y un gobierno de coalición que ha encontrado su funcionamiento. No sé si eso no quiere decir que no haya tiranteses, diferencias, disputas, pero me parece que ese paraguas se traslada a la ciudad y aparte me parece que en general los compañeros y las compañeras han entendido que son momentos muy difíciles, digamos, muy difíciles y que hay que ser muy cautelosos, tanto, digamos, como a la hora de criticar, como a la hora de construir, como a la hora de dialogar. Nosotros tenemos la expectativa que sí, que se pueda contener, sobre todo cuando hay una posibilidad y nosotros entendemos muy certeza, una certeza muy cercana de poder gobernar también en 2023. Si nosotros y todos los sectores logramos entender eso, me parece que es mucho más fácil que discutir una elección a concejales donde discutí 4, 5, 6 lugares y nada más que eso. Si nosotros tenemos en el objetivo el norte de gobernar Tandil, como me parece que hace bastante tiempo el peronismo de Tandil no lo tenía y los números refrendan la posibilidad de esa, me parece que va a ser mucho más fácil. En ese tren, el máximo exponente dentro del fronte de todo, que es Rosario y Paraguirre, se le vence ahora el mandato. ¿Cómo se hace para sortear una contienda electoral sin justamente esa...? Sí, a ver, primero por un lado creo que hay compañeros y compañeras formados y a la altura de las circunstancias como para encabezar una lista local, por fuera de Rogelio, que es sin duda el exponente máximo de nuestro espacio y que ha sabido construir ese liderazgo a fuerza de militancia, de tiempo, de las buenas y las malas. Porque en las malas también es como una política y cuando uno tiene la certeza de los principios y las convicciones bien firmes y hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer, todo tiene su fruto. Por un lado eso y por otro yo creo que él va a tener la oportunidad y ojalá así sea, porque es un cuadro político de una gran envergadura y una gran dimensión que nuestros referentes, tanto provinciales como nacionales, tienen una lectura de eso, que también hay un cuadro político muy muy importante y que yo creo que estaría a la altura de circunstancias para formar parte del legislativo ya sea provincial o nacional o el ejecutivo provincial o nacional. Ojalá que eso pueda ser así, que Rogelio nos pueda seguir representando no solo al frente de todos, sino a todos los estadounidenses que hay en otro ámbito, ¿no? Y a nivel local, ¿ustedes cómo se hace? Estamos hablando, estamos discutiendo con los compañeros, hay nombres, hay compañeras y compañeros con la posibilidad de encabezarlo. Todavía no lo hemos definido, obviamente que eso se define con el diálogo y tratando de acercar posiciones entre todos los sectores, digamos, en el sencillo es una tarea difícil. Pero entendemos que sí, que hay compañeros y compañeras, sobre todo de la gestión, que digamos que esta pandemia tampoco dio la posibilidad de generar mucha política por fuera de la gestión pública, que van a estar a la altura de circunstancias, que tienen ganas y que van a poder estar. ¿Qué pensás, lo último que te pregunto, sobre lo que cuando va la gente al cuarto oscuro, cuando sea el momento, va a haber las diferentes opciones? ¿Y por qué el frente de todos hoy todavía se constituye, a pesar de estos dos años que uno podrá leer que fueron caóticos para la Argentina desde el punto de vista sanitario, económico, con muchos problemas? ¿Por qué va a seguir refrendando esta opción? Lo muestran las encuestas y obviamente ustedes seguramente también lo saben eso. Yo creo, en personal, muy personal lo que digo, yo creo que el único espacio político que le puede dar esperanza a la gente es el frente de todos. Creo que Juntos por el Cambio tuvo su oportunidad, digamos, la derecha, más derecha de la Argentina, tuvo la oportunidad por primera vez de gobernar mediante los votos, no así como ha sido la historia argentina y lamentablemente generalmente lo hacían a través de los golpes militares. Construyó un partido político, fue a elecciones y las ganó y gobernó. Y no fue exitoso ese gobierno, fue catastrófico para los argentinos, los niveles de pobreza, endeudamiento externo. El otro día veíamos que el Fondo Monetario está diciendo que para solucionar la pandemia en todo el mundo necesitan la misma cantidad de dólares que le pusieron a la Argentina, que en tres meses no quedó nada en la Argentina, que se fugaron todas, que sirvió simplemente para que Mauricio Macri termine su mandato y para financiar la bicicleta financiera en la Argentina, digamos. Y por otro lado, más allá de las diferencias y las particularidades que tuvo estos dos años, digamos que obviamente cualquiera diría, no, y bueno, gobernar en la pandemia le hace perder votos a cualquiera. También yo creo que en el fondo la gente sabe que todo lo que se hizo fue para cuidarnos, para cuidarnos entre todos. Que nos pueden haber gustado más o menos algunas medidas, pero que siempre fue para cuidarnos. Que no hubo otra lógica. Y cuando uno ve que su gobierno lo que trabaja es para cuidarnos, sobre todo en momentos de incertidumbre, de temor, donde la gente, nada, ni más ni menos, que está en juego la vida, me parece que se valora eso. Que tiene un valor propio y que la gente lo va a refrendar en el cuarto oscuro. Yo creo que sí. Muchas gracias. Darío Méndez en Cuarto Intermedio, este programa multiplataforma de Leco Tandil.